Max Verstappen fue abucheado de nuevo, otra vez, sí, ya lo fue el año pasado, en el circuito de Monza de Italia. Y muchos de vosotros y vosotras por privado en la comunidad me habéis pedido por favor que lo enseñe. Y yo lo voy a completar. ¿Cómo? Enseñándote cómo tratan a Checo Pérez para que se vea la diferencia entre cómo se quiere a Max Verstappen y cómo se quiere a Checo Pérez. Todos sabemos que los patrocinadores siempre tienden más a querer contratar y hacer acciones con Sergio Pérez que con Max Verstappen. Tienes un vídeo en el canal que habla de todos los patrocinadores que tiene Checo Pérez y que aporta Red Bull y de los patrocinadores que tiene Max Verstappen y aporta Red Bull. Ya te hago un pequeño spoiler. Unos 30 a 10 es la diferencia que tiene Checo Pérez respecto a Max Verstappen. Una diferencia muy notable. Pero bien, esto se traduce también en las pistas. ¿Quieren en las pistas a Checo Pérez? ¿Quieren en las pistas a Max Verstappen? Pues vamos a enseñar pruebas, pruebas fidedignas que enseñan exactamente, por ejemplo, en el último gran premio, cómo tratan a Max Verstappen. Pero también vamos a ver lo que pasó el año pasado. ¿Y por qué, amigos y amigas, digo esto? Porque ya sabéis que se rumorea, y lo dijimos nosotros antes que nadie, tienes el vídeo en el canal de hace unos meses, que Ferrari podría estar tanteando a Max Verstappen o viceversa. Porque el padre de Max Verstappen ya está estableciendo contratos con Ferrari, y Max ha dicho que le gustaría pilotar para Ferrari, pero cuando tengan un coche competitivo. Esa es la clave de todo, amigos y amigas. Por eso Max no está conduciendo, ni conducirá el año que viene un Ferrari, porque no hay un coche de por medio competitivo. Pero una cosa tienen que tener claro en la escudería italiana, y es que el público no es muy simpatizante de Max Verstappen. Se ha visto por activa y por pasiva que le pitan. Vamos a enseñar los pitidos de 2022, los de 2023, vamos a enseñar cómo incluso Leclerc hace así a la grada para que no la líen, y vamos a ver las declaraciones de Max Verstappen respecto a eso. Y también veremos Miami, que en Miami también hubieron fuertes abucheos, y también nos enseñaremos, ¿por qué no?, para enseñar la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez a día de hoy. Y el hecho de hacer a un piloto tan favorito hace que la mayor parte de la población, del pueblo, de la grada, de los aficionados, no les guste. Bienvenido a PorManiáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y nos vamos con un vídeo de los que gustan. Sé que me lo habíais pedido hace unos días, no he tenido tiempo, porque se ha movido mucho el ambiente, se ha caldeado, mejor dicho, con Helmut Marco, pero ahora sí, amigos y amigas, es el momento de sacar los vídeos de abucheos a Max Verstappen. Hay que decir que eso no está bien, porque que Max Verstappen sea abucheado no es culpa de Max Verstappen que domine, ya lo sabemos todos. La culpa es más de Red Bull, también, por ejemplo, de la FIA, cuando hay acciones que no sabemos por qué no se acaban de medir en Max Verstappen, igual que en otros pilotos, aunque también pasa con Carlos Sainz, y lo demostraremos, hay muchas cosas que tenemos que sacar aún, no solo Max Verstappen. Hay pilotos que se aprovechan de eso y también sacan beneficio, no te digo más porque vendrá en futuros vídeos. Pero bien, vamos a analizar exactamente qué es lo que pasa con Max, porque es interesante ver cómo el público reacciona ante un dominio de alguien, parece como que no les gusta. Y este dominio exactamente sucedió en el Gran Premio de Italia, pero esta imagen aún no vamos a enseñar en 2022, ¿vale? En 2023, esto es 2022. Y en 2022 también sucedió exactamente esto que vais a ver. Por lo que os digo, que Gran Premio de Italia, Max Verstappen no es muy querido por los tifos, y no sé si esta conjunción de Verstappen-Ferrari va a acabar de funcionar. Vosotros me decís en los comentarios qué pensáis, porque los rumores ahora se hacen fuertes, nosotros lo dijimos antes que nadie, ya lo sabéis. Podéis escuchar, a ver qué os parece. Lo pongo de nuevo que me parece que no se escuchaba bien. El tremendo abucheo es notable. Se escucha bastante claro cómo el abucheo a Verstappen es notable, incluso los de Ferrari, es algo escandaloso. Se ve incluso a Verstappen un poco molesto, ¿no?, diría yo. Se le ve un poco como diciendo, uf, al principio de la entrevista, sobre todo si os fijáis, hay un momento en el que Verstappen se siente incómodo, diría yo, ¿vale? Y sí que es verdad que, a ver, a mí Verstappen, ya lo sabéis especialmente, no me hace mucha gracia. Fijaros, es justo este momento cuando le pitan y se siente un poquillo agobiado, por decirlo de alguna manera. No es que Verstappen no me haga gracia. Lo he dicho infinitas veces. La gente se confunde. A mí lo que no me hace gracia es el dominio que le están dando y los favoritismos que le están dando, perjudicando a un piloto hispano como es Checo Pérez. Digamos las cosas bien. Contra Verstappen no tenemos nada en la comunidad de sportsmaniáticos, simplemente contra lo que están haciendo la figura de Verstappen. Red Bull con el interés que tiene, obviamente, el jefe de todos para que gane el Mundial y asegurar el Mundial más importante, que es el de piloto. Bien. Una vez visto estos abucheos de Italia 22, podemos ver qué dijo Verstappen sobre esto. Dijo, no me van a estropear el día, ¿vale? Así directamente le importaba un pepino. Dice, todo el mundo me habla de los abucheos y esas cosas, pero al final estoy aquí para tratar de ganar la carrera. Sé bien focalizado. Yo creo que una buena respuesta. Mucho mejor que las que da Miami. Dice, algunas personas no pueden apreciar, lo veréis, no pueden apreciar eso porque son aficionados, muy apasionados de un equipo diferente. Es lo que hay. Dice, no me van a estropear el día, solo estoy disfrutando el momento, decía Mark Verstappen. Gran premio de Italia de 2022. Bien. Llega el momento clave. Y luego veremos Miami, que os va a gustar incluso más. Gran premio de Italia. Fijaros, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Esta es la situación, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Vamos a centrar un poquito más. Aquí, que se vea bien. Y fijaros como... Esto es VGM, el canal. Y fijaros como... Ya sabéis que yo si encuentro algo y lo encuentro gracias a alguien, no me cuesta nada citarlo, aunque obviamente no estaba en el circuito. Pero bueno, ya lo ha recolectado, que está muy bien, así que muchas gracias. Fijaros y escuchad como abuchean a Mark Verstappen. Y yo no sé si Carlos Sainz... Fijaros esta reacción que tienen. Lo vais a ver varias veces. No sé si esta reacción que tiene Carlos Sainz es directamente por los abucheos. Decídmelo en los comentarios. ¿Veis Leclerc? Diciendo Leclerc. Ya dice... Parar, parar. ¿Veis Leclerc? Y yo creo que directamente se ríen de eso. O sea, yo creo que se están riendo directamente del abucheo que le pegan a Mark Verstappen. Otra vez se ve a un Mark Verstappen incómodo, insisto. A mí estos abucheos no me gustan. Mira. Insisto, esto se tiene que rechazar. ¿Vale? Así no. Se puede criticar, se puede abuchear de una forma deportiva y amistosa. Así no. ¿Vale? Lo primero que quiero decir. Pero fijaros que el abucheo en varios circuitos podéis encontrar muchos más. Solo he puesto estos dos, tres, con el de Italia, lo del doble, porque quería explicar lo de Ferrari. Y este va a destacar que se le abuchea. También hay en Australia muchos más. ¿Vale? Si tú pones abucheos Mark Verstappen y un circuito, el que quieras, te vas a encontrar en la mayoría muchas cosas. Fijaros. El abucheo es tremendo. ¿Vale? Y esto, insisto, esto descartado. Amigos y amigas, si vais a ir al Gran Premio de México. ¿Vale? Lo siento por decir México en el anterior vídeo. Tenéis que entender que aquí, donde yo me rodeo, de la gente que me rodeo, yo desde que soy pequeño, hasta que comenzó todo esto a enfurecer con Checo Pérez, etcétera, etcétera, que hace unos años, hasta ese momento yo siempre he escuchado México en mi vida. Por eso, aunque siempre digo México, hay veces que mi cerebro retorcido, pues a veces vuelve a la infancia y se confunde. Así que no descartéis que alguna otra vez lo vuelva a decir. Así que pido disculpas por el pasado, pido disculpas porque en este vídeo, para tener que explicarlo, os lo he tenido que decir, y pido disculpas en el futuro porque soy un cenutrio, como se dice aquí en España. Buscar cenutrio en Google, si no lo sabéis, y a ver, reís un poco, ¿vale? Y ya veis los abucheos estos. ¿Y qué dijo Verstappen de los abucheos en Miami? Esta respuesta ya fue más dura, ya se ve que es con una competencia más directa, ejem, ejem, guiñón, guiñón, Checo Pérez, me llevo el trofeo a casa y ellos vuelven a sus casas. Esto es Gran Premio de Miami 2023, comienza todo el espectáculo de Mark Verstappen que aún nos quedaba por vivir, Verstappen con un neumático 20 y pico vueltas más viejo que el de Checo Pérez y el mismo neumático de Checo Pérez rueda más rápido que Checo Pérez. Vamos, escándalos de la altura solo de Red Bull, ya lo sabéis, y dice, me llevo el trofeo a casa y ellos vuelven a sus casas y fastidiaros por los abucheos, insisto, que hemos visto aquí. Y entonces os preguntaréis, y Mark Verstappen, y Checo Pérez, ¿qué es lo que pasa con Checo Pérez exactamente? A Checo Pérez lo tratan mejor, es decir, a Checo Pérez hemos visto que es más querido por la afición, pues aquí hay un vídeo también que habla de Checo Pérez y F1 Pilotos y más, por si queréis verlo en Facebook, lo citamos también porque está muy bien, y podéis ver cómo la afición quiere exactamente a Checo Pérez. Antes de nada, agradecer a nuestros patrocinadores, entre ellos, ya sabéis, Fanatics, Fanatics vende ropa de Fórmula 1, oficial y 100% original, como si lo compraras en la tienda de la Fórmula 1, por lo mismo, 365 días de devolución, y lo más importante, amigos y amigas, es un esport maniático, nos contactaron por ver nuestros vídeos, apoyan nuestra misión, apoyo a los pilotos hispanos de Fórmula 1, por lo tanto, si quieres comprar algo, ya sea de Aston Martin, de Checo Pérez, de Carlos Sainz, o de Verstappen, para quemarlo en una hoguera de San Juan, pues bien, puedes comprarlo en vez de, en la página oficial, lo puedes comprar aquí, en Fanatics, ya sabes, que es 100% original y oficial, le compraré el producto, supongo, allí a la Fórmula 1, digo yo, no lo sé, y ten en cuenta, que así, apoyas a la causa de esport maniáticos, como ellos, apoyan y patrocinan, el canal, te dejo el link, en la descripción, y en el primer comentario, para que vayas, y entres, y compres desde allí, porque tienen muchas falsificaciones, de páginas, porque son muy importantes, ya os digo, 100% oficial, y original, échate un vistazo, porque están muy bien, los precios, en la descripción, y en los comentarios, y ahora sí, nos vamos a ver, la tremenda locura, de lo que representa ser, Checo Pérez, no es lo mismo ser, Checo Pérez, aunque no ganen mundiales, porque se lo dan a Mark Verstappen, que ser Mark Verstappen, ya hemos enseñado la cara, de lo que es ser, Mark Verstappen, ya te ha quedado claro, me has dejado en los comentarios, has pausado el vídeo, me has dicho Alberto, no sé qué, no sé cuánto, no pasa nada, por lo de México, eres un campeón, etcétera, y nos vamos a ver ahora, lo de Checo Pérez, que también quiero que me lo comentéis, amigos y amigas, de la comunidad por maniáticos, y si no lo sois, pues muy mal hecho, porque habéis llegado hasta aquí, del vídeo, en la descripción, también tienes el link, a Whatsapp y Telegram, cállate ya Alberto, me callo, escuchad, esto es tremendo, o sea, no hay poca gente, ya os digo, y fijaros, los nervios de la gente, por sacarle la foto más cerca, por tocarlo, una ansiedad, esto es lo que despierta Checo Pérez, esto es lo que tiene que saber mucha gente, tanto la Fórmula 1, etcétera, todo lo que está pasando con Helmut Markov, y no salir a representar, a la persona más querida de la Fórmula 1, tiene delito, pero es que aunque fuera la menor, aunque fuera el mecánico que sujeta las ruedas de Haas, no es permisible el racismo. Mirar Checo con una sonrisa súper feliz, súper contento, esto me alegra, porque son momentos felices, y hay, o sea, normalmente los pilotos de Fórmula 1 van así, Checo va así, ¿vale? Para que os entendáis, pobrecillo, cómo tiene que gestionar sus emociones con profesionales, porque tanto el odio es muy fuerte, como hemos visto con comentarios incluso racistas, como el amor que tenemos hacia Checo, es muy fuerte también, es que aquí se aprecia, es muy bonito esto. ¡Cierto! 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 Es que fijaros, es que fijaros, la locura de la gente cuando ve llegar a Checo, es una auténtica barbaridad, esto lo he visto cien veces, fijaros, el de la máscara típica de México, es que es increíble, la verdad, es emocionante, más que increíble, es emocionante. Estaba pensando, ¿os imagináis ser Checo, tío? Sería la hostia. Tira la gorra y todo. Mirad la gente, mirad las manos, fijaros en... es que no se... claro, es que no se está viendo, perdón, lo hago más pequeño para que lo veáis exactamente bien, perdón. Fijaros las manos, ¿eh? Es que es espectacular, ¿eh? Fiesta, fiesta por Checo. ¿Vale? Fijaros, fijaros en las manos, mirad, mirad bien. Madre mía, qué locura. Es que si os fijáis, mirad las manos, cómo intentan tocarlo, es que yo creo que esto está peligroso, ¿eh? Con muchísimo respeto, ¿eh? Si os fijáis. No se escucha nada, ensordecedor, impresionante. Yo esto de Max no lo he visto en la vida. Ni en el Gran Premio de Holanda y esto no es México, que yo sepa. A ver si alguno en los comentarios me sabe decir qué es esto, porque no lo ponen, pero esto México no es, ¿eh? Por esas carpas, no sé si... Malasia, no creo, ¿no? Increíble, amigos y amigas, esta es la pasión que destapa Checo Pérez, muy bonito de vivir y ya os digo, me quedaría aquí embobado mirando media hora porque es que me gustan mucho estos momentos y también me gusta mucho que me digáis desde la comunidad que los saque, ¿no? Porque saque tiempo, Alberto, saca tiempo, trabaja, trabaja y enséñanos esto porque es bonito de ver y enseña a parte del mundo cómo el hecho de que Max Verstappen tenga un dominio tan grande ahora mismo no está gustando por la forma como se da. Si Max Verstappen ganara por tres décimas cada carrera se le ovacionaría cien mil veces más que a Checo Pérez. Insistimos, siempre amigos y amigas, con respeto si vais a ir a Gran Premio de México, Las Vegas, etcétera, etcétera, por favor, todo lo que se haga por esa parte del continente o incluso Gran Premio de España, Italia, que ya se ve que no se le quiere mucho si aquí hay italianos también, bienvenidos son, bonasera, sobre todo respeto. Amigos y amigas, ya sé, a mí tampoco me gusta Max Verstappen, pero hay que tener respeto porque es que no es culpa de Max y todos en su situación es muy posible que hiciéramos lo mismo. Aunque no nos gustara, repito, porque yo creo que a Max Verstappen no le gusta ganar así, pero todos lo haríamos porque es, o aceptas eso o lo hará otro y será el número uno de Red Bull. no habrá nunca dos Max Verstappen en Red Bull porque Red Bull quiere ganar el campeonato de pilotos aunque tenga el mejor coche y quiere asegurarlo en la carrera más pronto posible. Son objetivos comerciales directamente y eso hace mucho para el marketing que Red Bull sea tan dominante para poder destacar en otros sectores ya sabéis de todo lo que es Red Bull, ¿no? Red Bull no es una marca de bebidas, es Red Bull, es muy grande Red Bull. Ya sabéis amigos y amigas dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis exactamente de todo esto de Max Verstappen que no es querido sobre todo en Italia y en teoría tiene que ir a conducir un Ferrari.